¿Qué es Fragmento y Nostalgia? Fragmento y Nostalgia es un díptico pintado al óleo. Está formado por dos paños con dos impresiones digitales. Se ha impreso desde un mismo documento digital, pero con un intervalo de 24 horas. Esto significa que entre una impresión y otra hay ligeras variaciones. El archivo digital que se ha utilizado para esta doble impresión se ha rescatado desde lo que en ingeniería informática se llama limbo. Un limbo es el espacio que queda en el disco duro del ordenador donde se almacenan los archivos que borramos en nuestro ordenador y tiramos a la papelera. Estos archivos no permanecen siempre, sino que se van degradando con el tiempo y con el uso de la máquina y la generación de otros archivos. Al rescatar este documento me he encontrado con un documento, una imagen completamente desgastada, deteriorada, con una especie de escultura que ha permanecido en el exterior a las inclemencias del tiempo. Encima de esta impresión he ido ordenando una serie de pinceladas al óleo. Estas pinceladas pretenden seguir una lógica de color la misma que tienen la impresión, la propia impresión digital. Para no perderme en estas dos superficies, en estos dos paños, hice una retícula dibujada con un lápiz para calcular de una manera más o menos exacta la posición de cada pincelada, en cada uno de los dos paños. El resultado son dos pinturas que aparentemente son idénticas, pero naturalmente no lo son. En esta pieza, al ser una especie de binomio, había una especie de baile físico, una especie de coreografía casi automática que durante todo el proceso de esas semanas me pareció bastante interesante y que luego realmente lo eché de menos.